Oh no 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 Oh no no así no así sí Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha, pero muy bien, ya sabéis. Perfectamente. Gracias a Dios. Solamente esperamos y deseamos que vosotros estéis bien también, que seguro que sí. Bueno, hoy es que aquí, Manolito, si es que lo tenéis engatusado. Manolito me dijo, oye, muy bien, has hecho una serie de guías y tal para la sierra, pero hay una que no has hecho. Y con buen criterio me dice Manolito, es que si lo que tenemos en la sierra de discos y queremos cortar un trocito de madera así pequeñito, ya me dirás tú cómo lo vas a cortar con la sierra de discos. Es más, si alguno de nuestros amigos que vaya a hacer la mesita que hicimos del reto, que si no has visto ese vídeo, aquí te está saliendo una tarjeta para que lo puedas ver, pues eso, si alguno la quiere hacer y solamente tiene la sierra de discos, dime tú a mí cómo va a cortar los palitos. Y lleva razón. Así que, bueno, pues con un trozo de contrachapao de 10 milímetros que tengo aquí, otro trozo de contrachapao de 5 milímetros que tengo aquí, dos restos y una abrazadera de palanca, que las tengo por ahí, que todavía no la he encontrado, las estoy buscando, es que a veces se me pierden las cosas, yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí tengo las cosas en la mano, las suelto y cuando voy otra vez a buscarlas, ya no sé dónde las he puesto. Bueno, vamos, y luego me las encuentro en los sitios, claro, en el sitio donde yo la había dejado, no puesta en otro, pero vaya a sitios que elijo algunas veces para dejar las cosas. Bueno, por ahí tengo la abrazadera de palanca, luego la pondremos. Y claro, vamos a utilizar, ya que las tenemos, nuestras escuadras de WorldCraft. Recordad que en el vídeo estamos sorteando estas escuadras y además los marcadores. Bueno, pues con todo esto vamos a hacer una guía para poder cortar trocitos pequeños con nuestra sierra de discos. Ya está, vamos al lío que aquí hay faena. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, estas son las dos partes que van a hacer nuestra guía. La idea es que sea amplia porque después, a la hora de trabajar con la sierra, necesitamos sujetarla con una mano. Si esta guía no es amplia, nos va a costar sujetarla con una mano porque tiene que pasar el motor de la sierra por aquí y lo suyo es que nosotros, así o así, nosotros podamos sujetar esto bien con la mano. Esta parte mide 40 por 40. Y la parte de arriba tiene 5 milímetros con el fin de salvar esta parte de abajo. Como veis, viene justita a esa parte de abajo para que pase y el motor no nos roce aquí. Con el fin de ganar la máxima profundidad de corte. Bien, la idea es pegar esta parte aquí. Para ello, tenemos que medir cuánto hay del disco aquí. Y como vemos, hay 10 centímetros y medio. Pero la vamos a poner a 12 centímetros. ¿Por qué la ponemos a 12 centímetros y no a 10 centímetros y medio? Pues porque de esa forma los cortes luego nos van a salir como nosotros queremos. Así que la vamos a poner a 12 centímetros de aquí. Entonces, cogemos nuestras cuadras, la metemos ahí y señalamos los 12 centímetros. Que están ahí. Ahora, este trozo de aquí lo vamos a pegar con cola a esta parte. Así que ponemos la cola. Le ponemos un poquito de cianocrilato, que ya sabéis que me gusta ponérselo para que frague antes. Y ahora, vamos a usar nuestro componente mágico. Que si no sabéis cuál es, te está saliendo una manita ahí para que vayas al vídeo que te lo explico. Ponemos la escuadra. Eso sí, hay que asegurarse de que esta parte esté perfectamente escuadra. Y para que se pegue bien, pues aquí la tenéis. Todo taller necesita una piedra y nosotros tenemos la nuestra. Bien, pues ya le hemos puesto los sargentos, ya le hemos puesto nuestra piedra. Y como decía, ahora lo dejamos que frague para seguir con el proyecto. Y como este vídeo va a salir corto, para lo que estamos acostumbrados en este canal. Pues voy a contar una cosa que me pasó el otro día. Tengo un amigo y lo vi muy triste. Le dije, hombre, no estés triste. Alegra esa cara, hombre. Alégrate. Y me dijo, hombre, pues con eso poco solucionas. Y entonces le dije, mira, haz lo mismo que hago yo. Y vosotros, si queréis, hacedlo también. Si estáis tristes, se os va a quitar la tristeza. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y así podríamos llegar a 50 jas. Y al final, si estáis tristes, se os va a quitar la tristeza. En fin. Mis tonterías. Pero bueno, hay que reírse, ¿eh? Hay que reírse un poquito y tomarse la vida con un poquito de alegría, porque si no, mal asunto. Es que me acuerdo, es que mi amigo se meaba de risa, y yo también. Probarlo, probarlo, y si estáis con otro, mejor todavía, porque os vais a reír, la risa de uno va a contagiar al otro. Venga, seguimos con el vídeo, perdonadme mi tontería. Bien, pues ya ha pasado el tiempo suficiente. Y ya tenemos nuestra guía casi, casi hecha. Es muy sencilla de hacer, como habéis visto. Bien, ahora necesitamos poner debajo un trozo de madera. Así, que tiene que estar también totalmente a escuadra. Venga, voy a cortarla y ya lo vemos. Una vez que ya hemos cortado este trozo, lo tenemos que poner así, en este lado de aquí. Yo he puesto esto para que me sirva de soporte. Lo ponemos ahí. Y ahora... Tiene que estar bien a escuadra. Y ya sabéis, el ingrediente secreto. Como veis, está perfectamente a escuadra. Bien, pues esto ya lo tenemos. Bueno, pues en este momento ya lo que vamos a hacer es hacer un corte a la medida exacta que necesitamos. Para esto ya ponemos la batería y medidas de seguridad. Bien, ya no tengo que hacer una batería de losingid 11,5,9,5,5,5,6,7,9,7,7,5,2,0. ¡T와... Mira, ya... ... ... ... y como veis, ya lo tenemos todo a la medida que necesitamos. Ahora aquí tenemos que ponerle... ¡Eh! Apareció. Aquí está la abrazadera de palanca. En fin, la abrazadera de palanca. La batería fuera. Entonces ya lo que nos falta es poner nuestra abrazadera de palanca. He señalado ya los agujeros. ¿Te está gustando lo que ves? ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos nuestra guía hecha. Esto, ¿cómo se puede mover? Pues bien, vamos a ver cómo funciona. Si yo quisiera cortar este trozo de madera con la sierra, pues mal asunto. Mal asunto porque veis lo que pasa. ¿No? Pero, utilizando nuestra guía... ¡Cortada! Vamos a suponer que la queremos cortar por aquí. Lo que nos vale es de la raya para dentro. ¿Eh? Por eso vamos a poner la raya justo ahí. Si fuese al revés, la teníamos que meter dentro. Pero lo que nos vale es de la raya para dentro. Y ahí lo tenéis. De la raya para dentro. Bueno, pues ya hemos visto lo sencillo que es hacer una guía de este tipo que nos soluciona la vida, la verdad. En algunos momentos, ¿no? Porque para esos cortes pequeñitos de tal, de tronza, sobre todo, fijaros que bien, no hay que tomar medidas. Solamente una medida que no sea más larga. Que luego la sierra ya la va a poner por su sitio. Como os dije, esto medía 40 por 40. Esta de aquí medía 40 y tiene 5 milímetros porque 5 milímetros es lo que tengo yo aquí. ¿Eh? Para no perder, ya pierdo un centímetro aquí para no perder más. Sencillísima, se hace en un rato y tienes una guía para cortar lo que quieras ya. Porque te he hecho una guía para cortar largo y esta para cortar cortos, cortar trocitos. Nos han servido de mucha ayuda nuestras escuadras de WorldCraft. Recordar que en el reto se están sorteando unas escuadras y unos marcadores. Hacer el reto y mandarme las fotos. Y nada más, Manolito Encantado. La batería fuera de la sierra cuando no la estemos utilizando. Nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejáis. Que como veis sigo contestándolos a todos. Pasaros los que no os pasáis por la comunidad. Que cada día subo una cosita, ¿eh? Una cosita unas veces graciosa, otras veces un pensamiento y tal. Y, en fin, pasaros. Y nada más. Que muchas gracias por vuestro apoyo y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡No me faltéis! ¡No me faltéis! ¡No me faltéis! ¡No me faltéis! ¡No me faltéis!